¡Hola! Muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Supreme Commander Force Alianza. Vamos a darle a lanzar. Hoy vamos a estar usando el modo Orbital War. Es un modo que está muy, muy bien. Trae todas lo que es naves espaciales, ¿no es cierto? No agrega lo que es unidades terrestres ni nada por el estilo, simplemente que agrega naves espaciales. Está muy, muy bueno. Es un modo que lo he probado y está espectacular. Me gusta mucho. Una suscriptora nos pidió que jugáramos con unidades experimentales que estuvieran realmente muy, pero muy, muy buenas. Así que este modo los va a estar trayendo. Lo que sí, hemos logrado optimizar los diferentes modos para que funcionen de maravilla. Tenemos un pack de cuatro modos que van a estar funcionando con diferentes unidades experimentales, con diferentes unidades experimentales navales, terrestres y aéreas, ¿no es cierto? Pero son packs diferentes, así que los vamos a ir probando a todos los packs, ¿no es cierto? Y de esa forma vamos a ir trayendo lo que es Supreme Commander de una forma diferente con nuevas unidades experimentales, terrestres, defensivas y todo ese rollo. Para construir las unidades experimentales orbitales, ¿no es cierto? Las naves espaciales tenemos que construir lo que es una plataforma que ya cuando llegue nuestro comandante hacia arriba donde vamos a construir lo que es nuestra primer fábrica porque ahora vamos a construir una fábrica terrestre. En este caso no nos afectaría si construimos terrestre o aéreo. Ahí está, ¿dónde vamos a sacar unos 20 ingenieros de nivel 1? Ahí está, le vamos a dar energía a esto. Ahí está. Bueno, estos ya van a poder construir esto acá que nos va a dar más energía, ¿eh? Al comandante lo vamos a poner a laburar aquí. Ahí está, perfecto. Para que siga sacando lo que es nuestros ingenieros. Estos están a punto de terminar, perfecto. Ahí está, vamos. Vamos, muchachos, que el tiempo apremia. Tenemos un rush de 20 minutos, pero se nos puede complicar si no nos apuramos. Posteriormente, eso no lo vamos a hacer posteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Darle más movilidad a lo que son los extractores de masa. Ahí está, perfecto. Ahora ponemos a muchos más ingenieros a laburar acá rapidito, ¿eh? A nuestro comandante necesitamos pasarlo de nivel urgente, así que... Apenas estén todos los ingenieros que hayan salido. Ese es el último, perfecto. Ahora le vamos a dar los sangros al comandante. Ahí está, muy bien. Le vamos a dar el nivel económico también. Y lo vamos a pasar a ingenieros 2 y 3. Con eso ya nos vamos a apañar, ¿eh? Obvio que vamos a tener que utilizar los zánganos para poder defendernos. O sea... Mucha unidad aérea, perfecto. No hay drama. Lo que me preocupa es que me puede tirar un... Un misil nuclear, este cabrón. Este... Ese es el miedo mío, ¿eh? Que decida tirarme un misil nuclear. Así que... Vamos a tener que trabajar bien duro, en ese sentido, ¿eh? Vamos a tener que poner un silo de defensa nuclear como para defendernos del... Del ataque enemigo, ¿eh? Aparte, en técnica va a sacar todo lo que son las unidades experimentales. Es un... Es un cabronazo, ¿eh? Bueno, yo creo que con la ayuda que tiene... Mi comandante, ahora los ingenieros los podemos retirar. Los vamos a retirar y vamos a construir nuestra plataforma... Experimental, ¿no es cierto? De unidades experimentales. Sistema activado. Creo que con eso de zánganos tiene que andar muy bien. Bueno, acá tenemos nuestra... Plataforma. La vamos a ir subiendo de nivel. Y vamos a poner a todos estos ingenieros a trabajar acá para que la suban de nivel rápido, ¿eh? Ahí está, muy bien. Mientras el comandante va a ir construyendo los zánganos estos... Y los podemos seleccionar. Bueno, ese es un zángano del comandante. Zánganos, zánganos. Ahí no me deja... Son tan chiquitos que no me deja capturarlos. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Me ayudan al comandante. Perfecto. Bueno, de tiempo venimos relativamente bastante, bastante bien, ¿eh? Esto una vez que termine vamos a sacar nuestras unidades experimentales a esa posición, ¿eh? Esa es la cantidad de zánganos que tenemos, es impresionante. Lo más impresionante va a ser si los pasamos de nivel. Que ahora tendríamos que hacer eso. Ahí está. El comandante tendríamos que ponerlo acá, sí. Así lo hacemos mucho más rápido. Ahí está. Ahora me gustó más. Ahí está. Estamos pasando a nivel 3 a los zánganos. Así que van a ver mucho, mucho más zánganos para que lo ayuden a nuestro comandante. Bueno, ahí está nuestro comandante. Bueno, comandante. Ya tenés todos los zánganos para trabajar, así que quiero un depósito de energía aquí. Vamos a hacer dos depósitos de energía, ¿eh? Ahí está. Y necesitamos uno de masa. Y vamos a necesitar un buen escudo. Por aquí. Bueno, ya vamos a ir planeando nuestra defensa. Vamos a poner nuestra primera artillería experimental acá. Antiaérea, obviamente. Esa es de nivel 1, ¿eh? Perfecto. Ahora tenemos una de nivel 2, ahí. Tenemos otra más aquí, de nivel 2. Y de nivel 3 tenemos esta, que es una bestialidad. La tenemos ahí. Perfecto. Ponemos un escudo aquí para protegernos. Y vamos a meterle torretas defensivas en la delantera. Por si viene algo a atacarnos. Vamos a meterle torretas defensivas en la delantera. Podríamos poner eso ahí. Y otra más de estas acá. Para senternos un poquito más seguros. Y artillería antiaérea también. Podríamos poner un silo de defensa nuclear. Bueno, con uno no nos alcanzaría, ¿eh? Y aquí vamos a empezar a construir aeronaves, ¿eh? Estas son de nivel 1. Estas son de nivel 2. Estas son de nivel 3. Y esta es experimental, ¿eh? Fíjense cómo disparan hacia arriba los láseres. En construcción, lo que es de... Si lo traemos... La nave se está construyendo aquí. Vendría a ser en el espacio, ¿no es cierto? Y una vez que esto esté construido, ahí está. Nos acercamos y a poquito... Bueno, ahí se ve. Si me acerco mucho, se me pasa. Pero una vez que esto empiece a... A bajar, ahí está. Ahí está. Ahí está bajando desde el cielo la nave. Bueno, nos queda un minuto y chirola. Yo pienso que con toda esta defensa el enemigo no va a poder hacer nada, ¿eh? Ahí está bajando. Fíjense cómo bajan las naves. Es como que se prende en fuego. Están humeando porque entran en la atmósfera. Ese es el efecto que se le da. Está bastante, bastante bueno, ¿eh? Bueno. Menos mal que tenemos mucho zángano para trabajar acá en el cielo de defensa nuclear. Esto va a empezar a trabajar automáticamente, creo yo. ¿Sí? Automáticamente. A ver, comandante, si ayudás en la construcción. Porque vamos a necesitar... Vamos a necesitar este cabrón capaz que nos tira alguna nuque. Es muy, muy cabronazo. Bueno, esto es una factoría donde podemos construir unidades de nivel 1. Que no las vamos a construir porque realmente no nos... ¿Cómo es? No las vamos a estar necesitando, ¿eh? Bueno, ahí se nos terminó el tiempo de arrullé. Ojo, 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 ojo. Esto es de nivel 2. Podríamos construir un par de estos. Ahí está, unos 10. Esto es lo que hace tirar cápsulas al suelo y ahí bajan nuestras unidades, ¿eh? Bueno, ahí el enemigo ya está viniendo a por nosotros, ¿eh? Ahí tenemos nuestra defensa. Fíjense cómo están trabajando. ¡Uh, qué cabrón! Me parece que no tengo ningún antinuke. No, no tengo ningún antinuke y me va a hacer pedazo. Bueno, ahí viene el anuque. ¡Qué hecho verga! ¡Qué hecho verga! No nos vamos a poder defender. Viene directo hacia donde está nosotros. Comandante atacado. Ahí está. Nos hizo pedazo, nada increíble. Lanzamiento estratégico detectado. Bueno, nos acaba de derrotar con la nuque. Esto de poner a los Seraphine. Como enemigos realmente no pudimos probar nada. Es increíble, ¿eh? Una mala suerte tremenda, ¿eh? Ahí no sigue tirando nunca el cabrón. Y estas unidades se ve que son ni en casa porque no van a poder hacer nada. Bueno, nos hemos quedado en pelotas, ¿eh? Realmente hemos quedado en pelotas. Ahí está llegando con los bombarderos. ¡Ja, ja! ¡A buzón! Bueno, algún día nos vengaremos, ¿eh? Nos vamos a... Lo que no sé por qué no ataca. Ahora sí está atacando. Ahora sí. Bueno, hemos perdido gente. Realmente me la veía venir el tema de la nuque. Porque jugar contra los Seraphine siempre, siempre es lo mismo, ¿eh? Ahí está, fin de la partida. Nos pasaron por arriba, ¿eh? Nos pasaron por arriba. Realmente no pudimos hacer nada. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Todas las veces no se puede ganar. Así que esta vez nos tocó perder. Hasta la próxima. Bien. Atención. Gracias.